José Francisco Molina, aquel gran portero de Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, entre otros equipos, nos regaló una de las historias más insólitas del fútbol. 24 de abril de 1996, un amistoso entre España y Noruega. El ambiente vibraba, pero había un problema. Juanma López se lesionó y no quedaban más cambios de campo. La solución, el astuto seleccionador Javier Clemente decidió algo inaudito, meter al portero Molina como interior izquierdo. Y, para sorpresa de todos, Molina no solo no desentonó, sino que estuvo a punto de marcar un golazo. Esa audacia dotó a la selección de una vocación ofensiva inesperada. Y años después, en 2009, en un duelo épico entre el Manchester United y el Valencia, Emery hizo lo propio con Miguel Ángel Moya. Desde las humildes canchas de Garza, hasta los estadios más prestigiosos de Europa, mi viaje ha sido una odisea de velocidad y precisión. Comencé mi carrera en Uniao Sao Joao en 1989, pero pronto me encontré brillando en el Inter de Milán y luego en el Real Madrid. Mi habilidad para marcar goles y mi potente tiro libre me convirtieron en una leyenda del fútbol. Con la selección brasileña, gané la Copa del Mundo en 2002. Aunque mi carrera en el campo ha terminado, mi influencia perdura. Desde las calles humildes de Recife hasta los estadios más grandiosos de Europa, mi viaje ha sido una sinfonía de goles y gloria. Comencé mi carrera en 1991 con el club brasileño Santa Cruz y pronto me encontré brillando en Europa con el Deportivo de la Coruña. En 1997, Barcelona me acogió y junto a Patrick Kluiver conquistamos la Liga Española. Mi habilidad para marcar y crear goles me valió el Balón de Oro y el premio FIFA World Player en 1999. Mi legado no se limita a los clubes. Con Brasil, gané la Copa del Mundo en 2002. Aunque mi carrera en el campo ha terminado, mi influencia perdura. Desde las canchas de Maipú hasta los estadios más emblemáticos del mundo, he dejado una huella imborrable en el fútbol. Comencé mi carrera en Cobresal, pero fue en Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán y América, donde me convertí en una leyenda, ganando numerosos títulos. Conocido como Bam Bam, fui uno de los más destacados durante la década de los 90 y considerado como uno de los mejores cabeceadores de la historia. Con la selección chilena, disputé 69 partidos y anoté 34 goles. Desde las calles de Lisboa hasta los estadios más prestigiosos del mundo, mi viaje ha sido un desafío constante a lo imposible. Comencé mi carrera en el Sporting de Portugal. Luego me uní al Barcelona y al Real Madrid, donde mi traspaso estableció un récord mundial. Gané numerosos títulos, incluyendo la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Después de una carrera exitosa en España, me uní al Inter de Milán, donde gané cuatro Scudetti. A nivel internacional, lideré a Portugal a varias victorias, incluyendo el tercer puesto en la Eurocopa 2000 y el subcampeonato en la Eurocopa 2004. Mi legado no solo se encuentra en los goles que marqué, sino en la pasión y el amor por el fútbol que inspiré en millones. Kaoru Mitoma, una figura enigmática en el fútbol, es conocido por su tesis del regate, un baile de engaños que ha dejado a los defensores en la sombra. Su historia es una saga épica de determinación e innovación, pero Mitoma no solo transformó su propio juego, también dejó una huella en la carrera de Kylian Mbappé, ayudándole a mejorar su regate. La historia de Mitoma es un relato de misterio y maestría que deja a los aficionados al fútbol, preguntándose quién será el próximo. En ser tocado por la magia de Mitoma, descubre la épica saga de Kaoru Mitoma y su impacto en el mundo del fútbol. Desde las calles de Marsella hasta los estadios más emblemáticos del mundo, he dejado una huella imborrable en el fútbol. Comencé mi carrera en la Asociación Sportive de Cannes Football, pero fue en la Juventus y el Real Madrid donde me convertí en una leyenda ganando numerosos títulos, incluyendo la Champions League y la Copa Intercontinental. Con la selección francesa, disputé 108 partidos, anoté 31 goles y gané la Copa del Mundo en 1998 y la Eurocopa en el 2000. Después, comencé mi carrera como entrenador en 2014. Como entrenador del Real Madrid, he ganado numerosos títulos, incluyendo la Champions League. Me convertí en el entrenador que más rápido ha ganado 8 títulos en la historia del fútbol europeo. Mi historia es sobre un niño de Marsella que soñaba con jugar al fútbol. Desde las canchas de Conegliano hasta los estadios más emblemáticos del mundo, he dejado una huella imborrable en el fútbol. Comencé mi carrera en el Calcio Padova, pero fue en la Juventus donde me convertí en una leyenda, ganando numerosos títulos, incluyendo seis de la Serie A, la Copa Italia, la Supercopa de Italia, la Champions League, la Supercopa de la UEFA, la Copa Intercontinental y la Copa Intertoto de la UEFA. Con la selección italiana, disputé 91 partidos, anoté 27 goles y gané la Copa del Mundo en 2006. Después de 19 temporadas con la Juventus, me uní al Sydney Football Club y luego al Delhi Dinamos. Mi historia no es solo sobre fútbol, es sobre un niño de Conegliano que soñaba con jugar al fútbol y terminó cambiando el juego para siempre. Desde las canchas de Utrecht hasta los estadios más emblemáticos del mundo, he dejado una huella imborrable en el fútbol. Comencé mi carrera en el Ajax de Ámsterdam, donde obtuve tres Eiredivise, tres Copas de los Países Bajos y la Recopa de Europa de la UEFA. Luego, con el Milán, me proclamé dos veces campeón de la Copa de Europa, dos veces campeón de la Supercopa de Europa, dos de la Copa Intercontinental, tres veces campeón de la Serie A y dos de la Supercopa de Italia. Con la selección de fútbol de los Países Bajos, disputé 58 partidos, en los cuales anoté 24 goles y gané la Eurocopa de 1988. Una grave lesión me obligó a retirarme como jugador de fútbol en 1995, aunque había jugado mi último partido en 1993. Mi historia no es solo sobre fútbol, es sobre un niño de Utrecht que soñaba con jugar al fútbol y terminó cambiando el juego para siempre. Desde las calles de Madrid hasta los estadios más prestigiosos del mundo, mi viaje ha sido un sueño hecho realidad. Comencé mi carrera profesional a los 17 años con el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. Durante mi tiempo en el club, gané tres ligas de campeones de la UEFA, seis ligas españolas, cuatro Supercopas de España, una Supercopa de la UEFA y dos Copas Intercontinentales. Después de 16 años con el Real Madrid, me uní al Schalke 04 en Alemania, luego al Alsad en Qatar y finalmente terminé mi carrera en el New York Cosmos en 2015. Ahora, como entrenador del Real Madrid Castilla, estoy listo para dar forma a la próxima generación de estrellas del fútbol. Desde las canchas de Ridgeway Rovers hasta los estadios más prestigiosos del mundo, he dejado mi huella en el fútbol. Comencé mi carrera en el Manchester United, donde gané la Premier, la FA Cup y la UEFA Champions League en 1999. Luego, jugué cuatro temporadas con el Real Madrid, ganando la liga en mi última temporada con el club. En 2007, firmé un contrato de cinco años con Los Ángeles Galaxy. Me retiré del fútbol en el Paris Saint-Germain, de la Liga de Francia, en 2013. En 2018, me convertí en uno de los copropietarios del Inter Miami. En 2023, logré uno de los fichajes más emocionantes de la historia del fútbol. Lionel Messi se unió al Inter Miami. Hice mi debut con la selección de Inglaterra en 1996. Mi legado va más allá de los goles y las asistencias. Desde las calles de Funchal, Madeira, hasta los estadios más prestigiosos del mundo, he dejado mi huella en el fútbol. Comencé mi carrera en el Sporting CP. Luego, me uní al Manchester United, donde gané la Premier League tres veces y la UEFA Champions League. En 2009, me uní al Real Madrid, donde me convertí en el máximo goleador histórico del club. Luego, jugué para la Juventus y regresé brevemente al Manchester United antes de unirme al Al-Nasr en la Liga Profesional Saudí. Con la selección de Portugal, he ganado la Eurocopa y soy el máximo goleador histórico. He sido galardonado con el Balón de Oro cinco veces. Mi legado va más allá de los goles y las asistencias. Desde las canchas de Fuente Alvilla hasta los estadios más prestigiosos del mundo, he dejado mi huella en el fútbol. Comencé mi carrera en el FC Barcelona, donde gané la Liga y la Supercopa Española varias veces, así como la UEFA Champions League. En 2018, me uní al Bissell Kobe en Japón y en 2023 me mudé al Emirates Club en los Emiratos Árabes Unidos. Con la selección de España, gané la Copa Mundial de Fútbol de 2010 y la Eurocopa en 2008 y 2012. Mi legado va más allá de los goles y las asistencias. Es la magia que he traído al fútbol. Desde las canchas de Van Luz hasta los estadios más prestigiosos de Europa, mi viaje ha sido una sinfonía de habilidad y elegancia. Comencé mi carrera en el Bromby, pero fue en el Barcelona, donde realmente deslumbré. Formé parte del Dream Team de Johan Cruyff, ganando cuatro títulos consecutivos de la Liga y la Copa de Europa en 1992. Luego me uní al Real Madrid, donde gané mi quinto título de la Liga consecutivo. Mi carrera internacional con Dinamarca fue exitosa, destacando en la Copa del Mundo de 1986 y capitaneando a mi país en la victoriosa Copa Confederaciones de 1995. Mi legado va más allá de los goles y las asistencias. Es una historia de pasión, de amor por el juego y de dejar una huella imborrable en cada club y país que representé. Desde Móstoles hasta los estadios más emblemáticos del mundo, he defendido la portería con pasión y determinación. Comencé mi carrera en el Real Madrid, donde me convertí en uno de los porteros más jóvenes en jugar y ganar la final de la Copa de Europa. En el Madrid, gané cinco títulos de la Liga, tres Copas de Europa y dos Copas del Rey. En 2015, me uní al Oporto, hasta que me retiré en 2020, debido a un infarto en una sesión de entrenamiento. Con la selección española, fui internacional absoluto desde 2000 hasta 2016, siendo su capitán desde 2006 hasta 2016. Capitaneé a mi selección nacional, al proclamarse campeona continental en 2008 y 2012 y campeona del mundo en 2010. Mi historia no es solo sobre fútbol, es sobre un niño de Móstoles que soñaba con ser portero y terminó cambiando el juego para siempre. Desde las canchas de argentinos juniors hasta los estadios más emblemáticos del mundo, he dejado una huella imborrable en el fútbol. Comencé mi carrera en Boca Juniors, donde gané numerosos títulos, incluyendo cinco de la Primera División, tres de la Copa Libertadores y una de la Copa Intercontinental. En 2002, me uní al FC Barcelona, pero mi tiempo allí fue corto debido a mi relación inestable con el entonces entrenador Luis Van Gaal. Posteriormente, fui cedido y luego comprado por el Villarreal de la Liga Española, donde ayudé al club a alcanzar un tercer puesto en la Liga y a llegar a las semifinales de la Champions League. Regresé a Boca Juniors en 2007, inicialmente cedido, donde una vez más gané la Copa Libertadores, terminando como máximo goleador y MVP de la competición. Mi historia no es solo sobre fútbol, es sobre un niño de San Fernando que soñaba con jugar al fútbol y terminó cambiando el juego para siempre. Desde las calles de evento Ribeiro hasta los estadios más prestigiosos del mundo, mi viaje ha sido un torbellino de emociones y triunfos. Comencé mi carrera en el Cruzeiro, donde mi talento me llevó a la selección brasileña y luego a Europa. En el PSV, Barcelona e Inter de Milán, deslumbré al mundo con mis habilidades y goles. A pesar de las lesiones, nunca me rendí y mi regreso en el Mundial de 2002 es testimonio de ello. En 2002, me uní al Real Madrid y gané el título de la Liga 2002-2003. Mi tiempo en el Real Madrid fue una época dorada en mi carrera, marcada por goles espectaculares y actuaciones memorables. Además, tuve el honor de recibir el Balón de Oro en dos ocasiones, en 1997, superando a Pedja Mijatovic y Zinedine Zidane. Luego, en 2002, volví a ganar el Balón de Oro, esta vez por delante de Roberto Carlos y Oliver Kahn. Mi legado no se limita a los campos de fútbol. Como presidente del Valladolid, sigo influyendo en el deporte que amo. Mi historia es un testimonio de resistencia y pasión. Desde las calles de Rosario hasta los estadios más prestigiosos del mundo, he dejado mi huella en el fútbol. Comencé mi carrera en el FC Barcelona, donde gané 35 títulos, incluyendo 10 de la Liga y 4 de la Liga de Campeones de la UEFA. En 2021, me uní al Paris Saint-Germain, donde gané la Liga y la Supercopa de Francia. En 2023, me uní al Inter Miami de la MLS estadounidense con la selección de Argentina. He ganado la Copa América y la Copa Mundial de la FIFA. Soy el máximo goleador histórico del Barcelona de la selección argentina y he sido galardonado con el Balón de Oro en ocho ocasiones. Mi legado va más allá de los goles y las asistencias. Desde las calles de tres corazones hasta los estadios más prestigiosos del mundo, he dejado mi huella en el fútbol. Comencé mi carrera en el Santos en 1956, donde jugué hasta 1974 y gané numerosos títulos. En 1975, fiché por el New York Cosmos de la North American Soccer League, donde jugué hasta mi retiro en 1977. Con la selección de Brasil, gané la Copa Mundial de Fútbol tres veces en 1958, 1962 y 1970. Soy reconocido por muchos como el mejor futbolista y deportista de todos los tiempos. Mi legado va más allá de los goles y las asistencias. Es la magia que he traído al fútbol. Desde las humildes calles de Lanús hasta los estadios más grandiosos del mundo, mi viaje ha sido una odisea de triunfos y desafíos. Comencé mi carrera en Argentinos Juniors, pero fue en Boca Juniors donde realmente despegó. Luego Barcelona y Nápoles me vieron brillar y con la selección argentina llevé a mi país a la gloria en la Copa del Mundo de 1986. En septiembre de 1992 llegué al Sevilla, marcando mi regreso tras una sanción por consumo de cocaína. Aunque mi tiempo en Sevilla tuvo altibajos, dejé una huella imborrable en el club. Pero no todo fue fácil. Enfrenté críticas, suspensiones por dopaje y desafíos personales. A pesar de todo, mi legado en el fútbol es indiscutible. Mi historia es una historia de pasión y de amor por el juego. Mi espíritu vive en cada gol, en cada jugada.